La costosa hospitalización del estudiante Anthony Borges, que podría rondar el millón de dólares sin incluir rehabilitación, obligó a su familia a considerar demandar al estado de Florida y a cualquiera que tenga responsabilidad en la tragedia de Barland. Su abogado explica que Anthony ha tenido seis operaciones y que su condición es muy delicada. El joven de 15 años fue herido con cinco balas cuando protegió a alguno de sus compañeros durante el tiroteo. Puede hablar, pero no puede hablar mucho tiempo. 30 segundos, dos minutos, pero se comunica. Tanto las oficinas del sheriff como de la junta escolar del condado de Braguer han sido notificados sobre la intención de demanda por el despacho del abogado Alex Arriaza, quien maneja al menos tres casos relacionados con Barland. Todos, asegura, con estrés postraumático por lo sucedido. Aquí todo falló. La escuela falló. La policía falló. Las familias fallaron. El abogado, quien rechaza la aprobación de la ley que ahora permite armar al personal escolar, responsabiliza también a la familia adoptiva de Nicolás Cruz e incluso a la persona que autorizó la venta de un rifle de asalto a un joven de 19 años de edad. Otra demanda que ha sido impuesta ante el Estado de Florida es la que presentó la Asociación Nacional de Rifle en contra de la ley que prohíbe la venta de armas de asalto a menores de 21 años de edad y que ha sido precisamente firmada este viernes por el gobernador de Florida. Desde Braguer, Florida, María José Martínez. Cierre de edición.